Fue una idea que surgió de todos nosotros los chicos y que la verdad que ellos sí tenían ganas de hacerlo porque en sí a todos les nacía la gana de hacer algo por el medio ambiente. Entonces a nosotros se nos ocurre la idea de ver por otro lado, porque la clásica es la de recolección de basura y dijimos vamos a hacer algo diferente esta vez. Entonces dijimos, ¿qué es lo que más queda que hay restos siempre? Por ejemplo el aceite, y ese es un problema muy principal porque el aceite contamina de manera espectacular el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Nosotros vamos a hacer algo que sirva. Y en este caso yo me ocupo de hacer algunos talleres, en lo que sería Infinito por descubrir, me ocupo de hacer en el taller de ciencia los jabones caseros. Entonces ahí es donde yo aprendí. Y dije vamos a llevar la idea porque mi compañero tenía esa idea desde el primer año pero no se podía realizar por diferentes aspectos o les costaba. Entonces ya llegamos a ese punto en el que lo logramos. Y a los chicos les interesa tanto que quieren seguir con esto, y quieren aprender diferentes maneras de hacer otros productos que tenemos en casa pero que son costosos. Por ejemplo el jabón no es tan costoso pero sí contamina, el aceite contamina. Entonces lo que queremos hacer con esto es ir concientizando de manera seguida. Por ejemplo, este fue el primer taller que tuvimos, que es un curso de enseñanza de lo que estamos haciendo. Y vamos a continuar con fitocosméticos en el caso. Y estos fitocosméticos van a ser de todos materiales reciclados. Y ya vamos haciendo todo lo que es el enfoque. Tenemos una planilla así de todo lo que vamos a ir haciendo. Porque ya van a ser cursos que se van a realizar dependiendo de la semana. Pero como ahora estamos cerrando trimestres no podemos realizar otro. Pero la idea es ir realizando charlas a medida que vaya pasando el tiempo y que más chicos se vayan uniendo. Que a esto lo hacemos a medida también de, digamos, publicidad en el colegio. De enseñarles. Consiste reciclaje en las botellas transparentes. Las botellas transparentes que muchas veces tienen sus casas tiradas, no la utilizan ni nada. Y esto nos puede servir, nos da una ayuda. Que podemos mandar a reciclar todo. Mandamos a reciclar en el centro de reciclaje. Y eso nos da insumos para poder comprar los parches, para poder tener algo. Y esto no solamente nos ayuda a nosotros, nos ayuda también al medio ambiente y nos ayuda a todos. Y salió esto del reciclaje. Salió esto del reciclaje. Podemos empezar reciclando botellas transparentes. Y empezamos reciclando, buscando en todo el barrio. Fuimos partiendo puerta por puerta prácticamente. Vinieron los chicos colaborando, trayendo botellas cada día. Cada día chicos de todo el colegio trajeron varias bolsas. Extraían de diferentes lados de sus casas. Fuimos pegando folletos en cada cartel del colegio, en el barrio. Colaborando un poco con esto, porque no hacía falta, porque no teníamos nada para hacer el evento. Estábamos con la ansiedad de todos los colegios que habían participado del desafío verde escolar. Es un concurso que organizó el Consejo Deliberante para fomentar y visibilizar las prácticas ambientales que ya realizan los colegios de la ciudad. Estaban participando alrededor de 15 colegios de la ciudad capital. Y bueno, hace unos días se reunió el jurado. El jurado premió a tres colegios. Entre ellos estuvo el tercer premio, el Colegio Nacional 1. El segundo premio, el Colegio Olgaredes. Y el primer premio, el Azalle. Así que bueno, estaban ansiosos por conocer los resultados. Y los citamos hoy para anunciar los ganadores. Y para, bueno, coordinar también cómo va a ser la entrega de los premios que les va a dar el Consejo. Los premios son el tercer premio, una tablet. El segundo premio, un proyector. Y el primero, una notebook. La idea es que esto, bueno, es la primera vez que se realiza. Pero lo vamos a repetir nuevamente el año que viene. Porque los chicos se prendieron y porque además pidieron muchos que no pudieron participar. Que quieren participar el año que viene. Creo que esto va a tomar una repercusión muy linda. Porque los chicos se sintieron bien. Se sintieron apoyados en lo que realizan en el colegio. Así que van a volver a participar seguramente. Y queremos fomentar eso, digamos, la participación de los chicos. Acá en el Consejo Deliberante.